Se mantiene el bloqueo en el sector de la Lizama, esta vez de manera permanente. Desde ayer, después de la apertura al mediodía, no se ha permitido de nuevo el paso de vehículos por esta vía. Las filas cada vez son más largas y cada vez son más los viajeros que quedan atrapados en los trancones. Sin embargo, líderes de transportadores a nivel nacional han decidido que el paro continúa y los de la Lizama se acogen a esto. Ayer que se cerró a la una de la tarde, se sostiene esta nueva orden. Como usted se dio de cuenta ayer, cuando se estaban allá, se está cumpliendo. Todo de todo como se acordó con la policía. Y como le decía yo, ayer tarde cuando se hizo una reunión allá en Bogotá, siempre cuentan con las empresas grandes, no nos tienen en cuenta nosotros para las reuniones, pero ayer no se llegó a ningún acuerdo. Algunos con largos destinos ya se encuentran desesperados, otros se muestran de acuerdo con el paro, aunque permanecen en los bloqueos. Entonces lo invitamos, que por favor reaccionen y lleguemos a una mesa de diálogo, todo el gremio transportador de nivel nacional. Nosotros en ningún momento estamos deteniendo todo lo que son ambulancias, gente que viene con citas médicas, a esa gente nosotros la estamos dejando ingresar y pasar. Mientras tanto, en las ciudades ya comienza a escasear combustible y productos de la canasta familiar en plazas de mercado y supermercados, temiendo el incremento en estos precios. Barranca Bermeja no es la excepción. Aún no se conocen acuerdos frente al paro de transportadores en el país.